Nos vamos a estallar con Gerardo Martínez. Gerardo, bienvenido, buen viernes. ¿Cómo está el clima por ahí? Está adentro. Viviana, Jimena, llueve desde la madrugada de hoy en el departamento de Rocha. Naturalmente a esta hora también está lloviendo. Estamos dentro de un ómnibus que se convirtió en un acontecimiento muy particular. Aquí se están brindando servicios odontológicos gratuitos en este ómnibus. Y nos acompaña Laureano Moreira para que nos cuente a propósito de qué se trata esta actividad que ya lleva un buen tiempo en el departamento de Rocha. Correcto, buen día. Bueno, Rocha vuelve a sonreír. Es un programa de salud bucal de la Intendencia Departamental de Rocha en el cual se inició el 29 de noviembre del 2021. Cumplimos tres años, pero también lo lindo que también cumplimos 1.300 prótesis instaladas en las personas más humildes, con situación económica más vulnerable de todo nuestro departamento, que ya hoy están disfrutando de su prótesis dental y obviamente volvieron a sonreír. ¿Esto es gratuito? Esto es gratuito de la Intendencia de Rocha. Se sustenta en base a un impuesto que se puso en el presupuesto departamental y funciona en lo largo y ancho del departamento, atendiendo más de 18 localidades con 7 odontólogos actuando en todo el departamento y 3 unidades, las cuales son unidades móviles y recorren todo el departamento. ¿Cuánto se paga por ese impuesto? El impuesto es de 160 pesos en forma anual en la contribución urbana y suburbana, en el cual ahí se genera un fondo para poder trabajar en este hermoso programa que llegó para cambiarle la vida a la gente, no solo en lo estético, sino que también en lo emocional, en lo psicológico, en lo laboral, en lo deportivo, en cantidad de situaciones que Rocha vuelve a sonreír en aquellas personas que no tienen la posibilidad de poder llegar alguna vez en su vida a tener sus prótesis o tener su dentadura en perfectas condiciones. La Intendencia de Rocha ha invertido dinero de los rochenses en lo que es la salud, lo cual lo vemos con muy buenos ojos, ese tipo de programas sociales. Se han colocado hasta ahora 1.300 prótesis. 1.300 prótesis y han pasado por las unidades de nuestro programa, 13.000 personas de nuestro departamento, estamos casi en un 9% de la población de nuestro departamento, lo cual es algo muy importante para nosotros y bueno, hay que seguir trabajando, queda mucha gente para atender, pero hay un equipo espectacular que tiene la camiseta puesta y con un gran sentimiento social con todas aquellas personas que necesitan este tipo de atención. En el caso de este ovnius y otro más, se convirtió en un consultorio odontológico donde atienden a varios pacientes. Sí, nosotros tenemos tres unidades, de las cuales dos son ómnibus y una es un micro. Los ómnibus totalmente los acoplamos, los transformamos en consultorios odontológicos, obviamente que fueron ómnibus que fueron donados por diferentes empresas, pero nosotros con los equipos de la Intendencia, con lo que son carpintería, sanitaria, electricidad y todo el equipo de funcionarios municipales, se transformaron en consultorios odontológicos para poder brindar el servicio a la gente. Recorren el departamento. Exactamente, recorremos a lo largo y ancho el departamento, el cual tiene más de casi 20 localidades. Nosotros hemos estado en todas las localidades en estos tres años, instalando prótesis que es la frutilla del programa, la frutilla de la torta del programa, pero además tenemos otros servicios como de tartraje, que es limpieza de sarros, eliminación de caries, resinas, todo lo que involucra a las enfermedades periodontales, ese tratamiento de enfermedades periodontales, extracciones, bueno, todo lo que es un servicio básico de odontología, y a su vez la rehabilitación, que es algo que no había en ninguno de los gobiernos que han invertido en salud bucal, en rehabilitar con prótesis en los maxilares superiores, maxilar inferior, rehabilitar a las personas para que vuelvan a sonreír. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctor Laureano Moreira, que tiene a cargo este servicio odontológico, aquí en el departamento de Rocha, con este repaso de lo que es esta tarea, que se viene realizando en todo el departamento. Finalizamos, sigue lloviendo a esta hora, aquí en la capital departamental, con lo cual seguramente las precipitaciones se van a extender en parte de la jornada de hoy. Regreso con ustedes.